Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video hoy les voy a enseñar como desmontar o desarmar un joystick de Xbox One y para ello vamos a necesitar estas tarjetas si pueden conseguirlas son de plástico, nos va a servir para sacar o esta también como palanca para no dañar nuestro joystick y por si necesitamos algún destornillador acá tenemos un kit con las tarjetas vamos y con la espátula esta vamos a sacar estos plásticos laterales este y este haciendo palanca con las tarjetitas así de adentro para afuera al sacarlo habrán varios tornillos de los cuales vamos a necesitar después el destornillador para proceder a sacar los plásticos laterales vamos a introducir estas tarjetitas de los costados y hacemos presión así para afuera de adentro para afuera me gusta usar varias para poder trabajar mejor bien ya estamos logrando abrir ahí está como verán fue trabajoso pero lo pudimos sacar hay que sacar estos plásticos de los dos lados lo mismo de este lado y aquí hay unos tornillitos torque para sacar y aquí adentro también al igual de este lado y bajo la me olvidé de decirle que hay que sacar esta también desprender un poco la calcomanía sin dañarla y sacar el tornillo de este sector del medio bien ahora vamos a proceder a sacar el otro plástico voy a hacer una pequeña pausa y seguimos bien gente disculpen tuve que hacer una pausa para sacar el otro plástico porque se me hacía incómodo con el celular filmando y tratando de sacar este bueno como les dije de la misma forma que sacamos este lateral se saca el del otro lado y luego se sigue por ese tornillo que está aquí y el otro el círculo el que está aquí adentro sacando esos tornillos podremos desmontar y el del medio ven acá levanté la calcomanía porque no quiero dañarla la corrí un poco para sacar sacando estos tres tornillos podremos sacar este la calcasa trasera separar la trasera de la delantera y así sacar los sticks y demás bueno ahora vamos a proceder a sacar los tornillos y seguimos bueno gente disculpen por esa pausa aquí ya estaba tratando de sacar los tornillos cada uno aquí va este otro y el tercero listo ya están desmontados los dos plásticos de los laterales y los tres tornillos así que ahora vamos a sacar esta parte adelante bien para sacar esta parte la parte de adelante tenemos que hacer palanca aquí en este sector meter la tarjeta o espátula lo que tengan y tratar de hacer palanca ahí está para arriba para desprenderla me estaba olvidando de estos tornillos no sé si ahí está ahí logran ver ahí está ahí hay uno y el otro de aquí sacando eso ya se desprende la parte de adelante listo después de esta pausa pude lograr sacar estos dos tornillos restantes que están aquí en esta hinguidura de aquí y el otro bueno ahora sí sale la parte de adelante y ahí tienen la carcasa delantera salida y aquí tenemos el control ahí se puede ver bien está sucio esto pueden hacerlo para realizar un mantenimiento de limpieza cambio de sticks y demás repuestos bueno gente espero les haya gustado el video ahora ven esto sale así nomás listo ahí tenemos nuestro joystick de Xbox One desmontado bueno espero les haya servido de utilidad el video y bueno denle like si pueden suscribirse y seguir apoyándome al resto de la comunidad de los pequeños creadores así podemos crecer todos y bueno muchas gracias por ver los videos y bueno hasta el próximo video muchachos cuídense saludos chau 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 chau